¡Oh no! ¡Oh no! Menos de 15 horas después del asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano en Guanajuato atentan contra el candidato del PRI en Acapulco no para la violencia y además voy a platicar con Noel Chagris que me presenta su nuevo disco ¿Cuáles son tus planes hoy que haces? Te invito a que nunca me pases Pa' que no me la pases Te conozco, sé por qué lo haces Por eso ya quiero... Pasta Pesto de Green Machine Doe maar un botje ove un stuk of 10 Mi dealer es un goede vriend Pasta Pesto es mi goene vriend Italiaanse pasta ¿Has oído una... Con un sotano bajo su cama Así dormía el feminicida de Atizapan Engañaba a sus víctimas Para llevarlas a su guarida del terror ¿Cómo están? Estoy aquí en la manguita Con la Pedro Guzman Si gusta la compañía me vengan para que escuchen mis propuestas Vengan para convivir un momento Juntos lo hacemos mejor ¡Chao, chao!